Estamos bien contentos, emocionados Si, porque hoy venimos a correr un maratón De 5 millas 5 kilómetros Oh perdón, 5 kilómetros Que vienen siendo 7.5 millas Ahora si que venimos con energía Si, con ánimos Con un poquito de ayuda Pero lo padre también es de que Va a haber DJs, va a haber luces Va a haber bikini Va a haber strippers Pero va a estar super padre Así que acompáñanos Vamos Esto está chingón Y así está empezando en la guinata Como voy a hacer todo Ya estoy bien, con la madre Y así está empezando en la guinata Y así está empezando en la guinata Ya estamos aquí con mis compadres Mi compadres ¡Hora de ponernos rugos! Vamos 1, 2, 3 Echen las porras Echen las porras Echen las porras Pensaba que dices que esta mas facil Pero no Pero no Hola Mala noticia Mala noticia Parece que va a llover Oh si Mala noticia Mala noparta Me podéis Mala Mala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos para la próxima! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! Gracias.